Llegó el momento de hablar de acupuntura. Tenemos que invitar nuevamente y saludar nuevamente a la doctora Cristina Álvarez, ella es médica especialista en medicina china y vamos a hablar un poco sobre qué es la acupuntura, para qué nos sirve, quiénes la pueden recibir de alguna forma y cómo funciona esto, o sea, para entender bien qué hacen estas agujitas. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Nuevamente aquí, otra vez, acompañándolos y contándoles sobre qué es la acupuntura y lo primero que hay que decir es que la acupuntura es una técnica milenaria, ancestral, ya oriental y que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ya la catalogó como una de las medicinas alternativas que pueden ser implementadas en los seres humanos. Entonces, esa es como la primera parte. Muy bien, Cristina, me surgen mil preguntas con respecto al tema porque es primera vez como este acercamiento con respecto a estas agujas tan particulares. ¿La acupuntura puede ser curativa y preventiva también? Bueno, lo primero y lo más importante es prevenirla, ¿sí? O sea, la prevención de las enfermedades o los desequilibrios como se habla en acupuntura. Entonces, más que curativa, es preventiva. Si tú primero le das todo el tiempo a tu salud, seguramente no tendrás que dar solo a la enfermedad o cuando ya te llega la enfermedad, definitivamente tendrás que dedicarle el tiempo a ella. Entonces, lo que busca la acupuntura es volver al equilibrio o a la homeóstasis al cuerpo al momento de estar en el centro y es la búsqueda que hace la acupuntura mediante unos canales energéticos. Muy bien, 604-268-6030, línea telefónica de Mi Parque, Tu Casa. Si usted tiene alguna duda frente a la acupuntura, pues es el momento de que llame y obviamente haga y formule la pregunta. ¿Quién es? ¿Qué dolencia? ¿Qué tengo que sentir en el cuerpo? Estaban hablando de manera preventiva, pero si no me duele nada, entonces yo voy a decirle que, doctora, pues que a mí no me duele nada, estoy bien. O si tengo algún dolor específico, ¿qué has podido evidenciar que la acupuntura puede tratar o manejar? Bueno, en realidad, cuando utilizamos la acupuntura es una terapia coayudante, quiere decir, es una terapia alterna a los tratamientos que alguien se esté haciendo. Si yo soy hipertenso, diabético, tengo alguna patología y estoy haciéndome un tratamiento médico, pues yo puedo utilizar la acupuntura como un tratamiento coayudante. Todas las personas se pueden realizar. Normalmente yo coloco las agujas los niños después de los 11 años, pero a ellos también se les pueden mover los canales específicos, pero con otro tipo de terapias como la auriculoterapia que vimos la semana pasada, pero en dolores crónicos, en enfermedades degenerativas. Y ahora lo que se está viendo muchísimo y que me encanta es que en situaciones preventivas, doctora, vengo porque quiero cuidar mi cuerpo, porque quiero cuidar mi energía, porque me quiero sentir mejor, porque ahora, por ejemplo, han estado muy baja la energía de las personas luego de pospandemia, pero más porque o le dio alguna vez el virus y quedó con un cansancio crónico. Entonces, lo que buscamos es elevar la energía a esa persona, no necesariamente tiene que estar enferma para tener una terapia de estas. Muy bien, y tenemos llamada en estos momentos en mi parque, tu casa, y es María. Hola, María, ¿cómo estás? María, escúchanos, por favor, por el teléfono y no por el televisor para que nos podamos entender más rápido, más inmediatamente. Listo. Muy bien. ¿Cómo amanecieron mis reyes hermosos, preciosos, que están divinos, que están hermosos, preciosos? Muchas gracias. Lo amo mucho. Doña María, un besito y un abrazo gigante para usted, qué bueno poderla saludar. Cuéntenos, ¿qué nos quiere contar? Mi tesoro hermoso que no la había llamado porque no estaba aquí, y dije yo, no, yo tengo que ir para ver si alcanzo a llamar mis hijos, mis preciosos hijos que tengo en Telemedellín, porque son como mis hijos, son como mis reyes, mi reina, mi rey, hermosos que cada día están más hermosos, cada día los quiero más, lo mismo al de que me contesta, es una belleza persona, y Dios los bendiga, yo le quiero preguntar a la doctora, pero que me diga después de que yo cuelga, porque no ojo, que si una persona anticuajulada se puede poner acupuntura, el Señor los bendiga, que la doctora le dé mucha fuerza y mucha fortaleza, inteligencia y sabiduría para que nos ayude a todos los viejitos, el Señor me los bendiga, hermosos, preciosos, un abrazo y bendiciones, amén, muchísimas gracias por llamarnos, bueno, es una pregunta muy interesante, y normalmente los adultos mayores, muchos de ellos tienen estas patologías, pues sería muy importante, primero, que pueda traer una medición del INR, que es el que nos dice, es un examen médico de la sangre, que nos dice, en cuanto tiene el INR, si hay un INR estable, podemos hacer acupuntura, obviamente en unos puntos específicos, no cercanos a venas ni arterias, sino en unos puntos específicos de piel, pero sí debe tener mucha prevención, y obviamente, y esto es muy importante, en Colombia, solamente los médicos están referenciados, para poder aplicar las agujas, y poder hacer acupuntura, entonces, lo más importante sería, que si pudieses ir a un lugar, es que sea un lugar, que sea manejado por un médico, y que tenga todos los procesos adecuados, para que pueda atender, esa patología y otras más, porque si no se puede poner acupuntura, se puede poner auriculoterapia, u otros tipos de terapia adicionales, de medicina china. Muy bien, y aquí tenemos en mi parque, tu casa, a una especialista, en el tema, con la que hoy vamos a hacer, una sesión de acupuntura. Muy bien, Juan Pablo, adelante, bienvenido a la camilla. Bien, una persona que le tenga miedo a las agujas, puede hacerse acupuntura. Sí, claro, porque solamente vamos hasta donde tú quieras. Mira la cara. Ay, estoy súper contento, a ver, entonces. Pero yo, sí, hay que vivir las experiencias, y yo sé que eso no duele. Eso entonces, mira, lo primero es saber, y como a todos los niños también decirles, obviamente el pinchacito puede doler. En la mayoría de veces, las agujas, como son tan delgadas, ya te las voy a mostrar, no generan tanto dolor, o tan intenso dolor, y adicional a eso, los lugares donde se aplica, pues son menos sensibles, o más sensibles. Lo primero es tocar un punto, por ejemplo, voy a hacerte este puntico aquí. Hoy estamos tratando ansiedad, entonces vamos a tocar este punto, que es punto pulmón, y este punto, que es punto corazón. Vamos a poner dos agujas, pero pequeñitas. Bien. Entonces, te voy a mostrar las agujas, mira, vienen siempre desechables, único uso, y vamos a utilizar estas agujitas, que son muy pequeñitas. Ya las vamos a ver. Tengo tranquilidad. Yo ya viví la experiencia de una aguja aquí en la espalda, entonces... Ah, caray. Entonces, lo que tenemos que hacer es tocar el puntico y poner... ¡Uh! Entonces, en algunos pacientes, ¿cómo se siente? Como una sensación de calambre, o una sensación de dolor, o una sensación de frío, o no sientes el dolor ahí, sino que se irradia a otro lugar, ¿cierto? Ese sería un punto, y aquí vamos a poner el segundo, vamos a poner el segundo, un, dos, tres, listo. Ahí sentí como un corriente. ¡Ah! Exacto. Como un corrientecito. ¡Ah! Listo. Ahí está bien. Vamos a dejarlas ahí. Entonces, podemos hacer... Es que es muy curioso, en la primera no sentí, lo que sí sentí en la segunda. Claro, porque son dos meridianos diferentes, o sea, dos lugares por donde corre la energía distinto, pueden estar equilibrados o no, y de acuerdo a eso, la sensación, el movimiento de la energía, va diferente. Entonces, como aquí tocamos pulmón, hay que mirar si has tenido de pronto algún tipo de resfriado, algún tipo de situación, además la emoción que se guarda en el pulmón es sensación de tristeza, o emoción de tristeza, entonces también hay que empezar a buscar otras cosas adicionales. Y en corazón, pues hay mucho de fuego, mucha agitación, pero esa parte está tranquila, entonces podemos decir que corazón, bien. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando utilizamos las agujas, las utilizamos, puedes descansar tu bracito ahí, tranquilo. Las utilizamos por un tiempo definido, pues aquí estamos en televisión, entonces vamos a dejar unas agujas adicionales, podemos hacer unos pasos y que son fundamentales para el tratamiento, y es utilizar la aromaterapia. Entonces, ¿qué aceites esenciales? Normalmente aconsejo para tratar la ansiedad, entonces, aceites como lavanda, aceites como el Serenity, aceites como la bergamota, son aceites esenciales que funcionan al momento del tratamiento. Normalmente yo utilizo un aceite esencial, una mezcla que se llama Adaptive, y esta mezcla nos puede ayudar para estabilizar, para estabilizar la energía, porque la aromaterapia funciona también, porque cuando utilizo un aceite, primero que sea 100% puro, es terapéutico, y pues uno de los lugares donde más, digamos, estamos en comunidad todo el tiempo, es la respiración, no puedo dejar de respirar, inconscientemente yo puedo inhalar el aceite, él llega a mi cerebro, llega al lugar que es muy importante, y es donde se manejan las emociones, que es el espacio límbico, y allí hace un efecto que cambia toda la química del cuerpo, entonces los aceites esenciales funcionan para el manejo de la ansiedad. Entonces, volvemos y movemos la agujita, la podemos retirar, difícil. No, fácil, sencillo. Y después de retirarla, le podemos colocar entonces una gotica de aceite esencial, vamos a poner la manito, una gotica de aceite, lo que vas a hacer es que vas a mezclarla, mezcla en tus manos, y la vas a respirar por un minutico. El aceite esencial, ¿qué hace? Pasa por todo el sistema respiratorio, pues está mucho más cerca al cerebro, entonces pasa al bulbo respiratorio, de allí pasa a la amígdala cerebral y al sistema límbico, inmediatamente cambia toda la química de tu cuerpo, entonces solo en 22 segundos hay una reacción de bienestar, o de placer en el proceso del aceite esencial, entonces podemos utilizar los aceites esenciales para esa labor y podemos utilizar los puntos de acupuntura o la acupuntura como un proceso adicional para el manejo del estrés, de la ansiedad, del sueño y muchas otras patologías que se pueden presentar. Muy bien, ahorita, ser reiterativos, que no es dejar a un lado el tratamiento que su médico general o su especialista le indique, sino que esto es una alternativa, que se le adiciona a esto, y verlo como algo que si ya ella lo acaba de decir es la OMS, la Organización Mundial de la Salud dice, sí, está avalado, sí, funciona, entonces esas recomendaciones que le podemos dar, porque siento también que muchas personas hacen algunos cursos como rápidos por ahí y empiezan a hablar de acupuntura, de aromaterapia, empezamos a ver que la gente es un poquito indelicada con este tema y saber que así como doña María nos hizo esa pregunta tan importante, pues hay que ver que hay otros puntos que podría ser que la persona no está indicada para acupuntura, pero sí, digamos, para la auriculoterapia, entonces, esas recomendaciones de tenerlo y saber que es un médico el que también, papá, tranquilo, es que me encantó, es que es delicioso, es conectarse, además porque te permite conectarse también como, ya no estás pensando en lo que va a pasar ahorita más tarde, sino ahí, ¿qué podríamos decirle a nuestros evidentes? Bueno, recomendación muy importante, primero, siempre que vayas a ir a una terapia de medicinas alternativas, busca una persona que sea especializada o que tenga todos los estudios al respecto, acupuntura, solo lo puede hacer un médico, está en Colombia, puede tener el aval para hacerlo, terapias alternas hay muchísimas, pero lo más importante es que tú puedas estar en un lugar donde te sientas bien, donde te sientas tranquilo, bien atendido, con un personal responsable y que tenga todo el aval necesario para poder ejercer ese tipo de actividades. Juan Pablo, ¿ya no empezó a seguir? No se sabe las redes sociales. Muy bien, ¿cuáles son las redes sociales? Bueno, entonces, las redes sociales son arroba crisalma medicina o arroba doctora punto natural, y es muy importante que también puedan seguir Cento Bienestar arroba Cento Bienestar que es el lugar donde estamos desarrollando todas estas terapias y hay otras terapias también muy bellas, así que arroba Cento Bienestar arroba crisalma medicina o arroba doctora punto natural. ¡Gracias! 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 Gracias.